Los campos santos, espacios lúgubres que guardan historias de hombres, mujeres y menores de edad que han muerto por diferentes causas, algunas trágicas y otras no. En Salamanca, el Panteón de las Flores, el más antiguo y lleno de leyendas que enmarcan a tan conocido cementerio, que se cuenta, a este camposanto se le asignó el nombre de las flores debido a que a un costado se encontraba un barrio denominado de la misma manera. Se platica que en este antiguo panteón se tenía una costumbre propia de la época porfiriana. El camposanto se dividía en dos partes, de un lado para los pobres y del otro lado para los ricos. Incluso, en el año 1964, surgió el mito de la Dama de Rojo, la historia de una mujer vampiro que deambulaba en los alrededores del panteón, que debido a los relatos generó una psicosis que obligó al ejército a resguardar el cementerio para evitar que pobladores exhumaran el cuerpo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Ciudad Madero, Tamaulipas. La familia, conformada por Longina Robledo de Muro y José Muro Lozano, originarios de Tamaulipas, en donde antes de llegar a Salamanca, en 1960, eran reconocidos. El cuerpo de la señora Muro fue sepultado en el panteón de las flores en una cripta de estilo neogótico, a la que su esposo ingresaba a menudo, para peinar y arreglar sus sueñas y maquillarla. A raíz de que, según habían visto en el panteón de las flores, ya sea afuera de la cripta donde ella había sido sepultada o en lo que era la calle de lo que es la Aldama, ver una mujer que decían que tenía esa transfiguración como si fuera un vampiro, colmillos largos, uñas largas. Solo este panteón conoce las historias que guarda cada una de sus tumbas. Historias, leyendas y mitos. Para Meganoticias, Serendira González.